¡Suscríbete! Y si no, hacernos una mega kill o una cosa así Así que nada chicos, espero que les guste el video Espero que lo hayan disfrutado Y hasta el próximo, adiós Y bueno chicos, ya estamos aquí Esta partida está a puntito de empezar Este mapa, lo detesto bastante Pero bueno, vamos a ver que tal se nos da Aún estamos, mira, estamos a mitad de camino De conseguir nuestro querido Kit de el arquero, que es el que quiero tener Espada de madera, nada Comida, nada, escudo, casco de diamante Pero tenemos menos puntos de Uff, pues no, demasiado Esto nos quita salud, pero nos da Velocidad, una opción de velocidad Esto es para ir a las millas Pero prefiero al arquero Que no nos quita tanto Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ir a coger nuestros dos cofrecitos Hay que tener cuidado porque Las islas son bastante Grandes y se nos pueden pegar Bastante rápido, así que nuestro objetivo va a ser Por cierto, tenemos el kit de constructor Que nos da 20 bloquecitos De pie, de ladrillo, perdón Las vamos a usar para construir hasta allá rapidito Para conseguir ese cofre Y aquí hay dos más Pero son bastante peligrosas Así que yo me voy a concentrar En estos dos de aquí Y a ver qué nos toca, ¿no? A ver si tenemos un poquito de suerte Y nos va bastante mejor De lo que pienso que me va a ir Mira, mira, empezamos Genial, empezamos genial Manzanita, huevos Nos tomamos la manzana Porque aquí hay mucha gente Que juega a los rush Y eso nunca va bien Mira, mira, pecherita Comida Más huevos Un casco bueno Más piedra Un casco bueno Quitamos esto Ponemos esto Esto lo ponemos para acá La comida la ponemos aquí Y vamos a echar un vistazo ahora ¿Qué tenemos para aquí? A ver Tenemos huevos para tirar A la persona que intente cruzar Tenemos un hacha buena de diamante Que nos puede proteger bastante Vamos a ver si Tenemos un poco de suerte Y no nos tiran Tenemos este mirándonos Este no nos está mirando Este perfecto Se olvidó de mí Uf, casi me caigo ahí Nada importante Más bloques Y más huevos Perfecto A ver que tenemos por aquí No tenemos bloques Para tirar a este Digo, tenemos bloques Para tirarlo Lo que pasa es que Él no lo sabe Así que me voy a hacer Que no tengo nada Tenemos este por ahí Vamos a tirar a este Para después ir a la isla De este a pelear contra este Y todo es este Porque soy así de Así de inteligente Lo tiramos Uno menos al Uno al vacío Cayó el vacío, ¿no? Y ese lo tiramos No, casi cae Casi cae Ahí está Sí, otro más tirado Perfecto Ahora significa que tenemos Este lado libre Aquí nos está mirando Pero dudo muchísimo Que tenga la habilidad Para lanzarme Desde allá Así que Vamos para allá Vamos a esta isla A ver si Nuestro compañero Amigo Uf, tenemos uno en el medio No me gusta nada esto Pero bueno No tenemos nada más Para tirar, ¿no? Esto va a ser un problema Tenemos uno en el medio Que ya está súper armado Así que Lo que podemos hacer Es intentar esperar Un arco No tenemos flechas Pero por lo menos Ya tenemos el arco El que tiramos de aquí Mira, mira, mira Ya tenemos algo para tirar Perfecto Que si lo intenta Si intenta venir para acá Lo vamos a matar Vamos a poner esto por acá Y el arco Lo vamos a poner tal que aquí Reemplazamos estos bloques Por estos Y vamos a ver Si podemos alcanzar Nuestro querido No tengo a nadie por aquí Bien Él intentó hacer esto Pecherita Y patucos Uf Me dio un lagazo Creo que mataron al del medio Puede ser Pecherita Patucos Estamos mejorando La armadura Bien Me gusta Me gusta Me gusta lo que tenemos Por ahora Se nos fueron los corazones Tenemos uno por ahí Encantado Quedamos cuatro Hay uno aquí arriba Si no me equivoco Así que Creo que lo mejor Que puedo hacer ahora mismo Sería ir a por el del medio Porque aquellos Están peleando Allá Puede que me encuentre Con uno aquí en el medio Pues probablemente La verdad Tiene que haber uno Campeando el medio Porque es el que ganó Es el que llegó primero Al medio Así que Vamos a subir para allá Vamos a matar Al que campea Al medio Siempre Siempre hay gente Que campea al medio Míralo ahí arriba Creo que se dio cuenta Que voy a pelear Con él Espero que no tenga hacha No se da cuenta No se da cuenta Adiós Lo tiramos Se mata Se mata Se mató Bien Pecherita Tenemos esto de diamante Tenemos aquí Comida Eso es lo que pasa Cuando no se vean las espaldas Y le estaba disparando A uno por allá Mira Mira lo que tenemos aquí Chicos Tenemos aquí Diamantito del bueno No tenemos Vendría bien Un par de flechas Venga Dame flechas Olvídate de lo demás Dame flechas Flechas No hay flechas Bien No hay flechas Pero tenemos aquí Pocioncitas De velocidad Vamos a tirar una Y vamos a observar Donde es que está El que El que queda Queda uno Pero no se donde está Probablemente ya está En el medio Hay una gran posibilidad Él estaba disparando Así que asumo Que ya Está por aquí Tenemos el arco Bueno Así que No creo que tengamos Demasiados problemas Vamos a tirarnos La otra poción Me tiré una sin mirar Es que soy retrasado De verdad Me tiré la de envenenar Y sin Ay Dios mío Bendito Está bien Está bien No me voy a morir Porque de esto no me muero Pero bueno Uff Pero casi No te creas No Ok pues vamos a comer No nos podemos bajar De aquí Hasta que Recuperemos la vida Porque fui un desgraciado Y no me fijé en eso Pero bueno No importa Tenemos comida suficiente Eso no va a ser problema El problema Va a ser localizar Al que queda Ese va a ser el problema Está en el medio Está en el medio Está en el medio Vamos a comer Recuperamos todos los corazones Y vamos a por él Porque se está armando Y probablemente Ya esté super armado De la madre de Dios A ver ¿Dónde está? Estaba aquí Le vi el nick A ver A menos de que se haya ido A una isla Que puede ser Que sería lo que yo haría Flechas Flechas Lo acabo de ver Viene para acá ¿No? Cruza 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 No Fallé la flecha No 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 Fallé la flecha Pero bueno Bolas de nieve Tenemos un montón No En serio Fallé ¿Cómo puedo ser tan desgraciado De verdad? Bolas de nieve Bolas de nieve Se va a quedar ahí campeando ¿No? Estoy Ahí estamos Bien ¿Qué partiditas? ¿Cinco kills? ¿Puede ser? ¿Cinco kills? Sí, 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 sí Cuatro bajas Cuatro bajas Buena partida Chicos Bueno Nos vemos en la próxima partida Y bueno chicos Vamos a ver si jugamos Y ganamos En este mapita Este mapa es horroroso Y aquí se cae todo el mundo Así que Vamos a ir a buscar Lo primero Algo para tirar Algo para tirar Está bien Cuidado por aquí Porque la gente es loca Tenemos espada No hace mucho daño A la espada Es verdad Pero Es que de hecho Podríamos hasta matar A este que está aquí ¿Dónde vas? Está muerto este Este se cayó Ah no Está vivo Está vivo Cuidado que Nos va a hacer la técnica De destruir el medio El único problema Es que se mató él Porque es un retrasado Pero bueno ¿Y dónde está el otro? Está allá abajo Está en el agua Que si podemos bloquear el agua Que si podemos bloquear el agua Si podría Creo que se cayó Adiós Adiós Se mató Está ahí cayendo Desde el agua Que buena partida Que buena Que facilita Que facilita Bueno vamos a otra más Tercera y última partida Del día chicos Vamos a ver Que tal se nos da Este mapita de hielo Es horrible Para mí Al menos a mí me da Yo siempre me mato Aquí solito Siempre me caigo Pero bueno Tenemos un arco Tenemos un Tenemos bastantes cositas No me parece Mal comienzo Tenemos un hacha Que siempre Importante el hacha Chicos recuerden Que estamos en la versión Cuidado cuidado Este Este no va a construir Para acá Necesitamos Encontrarlo Primero Encontrar Mira 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 Ahora si Ahora si ya estamos hablando Vamos a subir Para asegurarnos Que no tengamos visitantes Los típicos rushers Estos Ahí está Le damos Y se cae Se cae solito Se cae solito Pero como yo le di una flecha Me lo cuenta a mí Y me parece Eso es Estupendo Odio los bloques Estos Tiramos el que estaba Al lado Así que No teníamos Tenemos un poquito De comida por aquí Tenemos ese Construyendo por allá Vamos a echar un vistacito Porque ya no tenemos El que estaba más pegado Tenemos esto aquí también Tenemos posición de velocidad Tenemos más comida Tenemos un casco de ¿Qué pasa? Que no puedo hundir Los botones hoy Ahí estamos Perfecto Probablemente Este quiera construirnos Por acá No Se va a campear Allá arriba En serio Se va a hacer Una zona de campeo Extremo Vamos a coger esto Por aquí Vamos a venir Esto por acá Esto por acá Esta comida aquí Estas flechas No las necesito saber Cuantas me quedan Aquellos se están peleando Ese está Es que hasta se camufla Y todo Allá arriba Ahí está No Toma Que flechazo Que campero eres Pero es que mira Tiene la skin Hasta de la madera Para quedarse ahí campeando Joder La cosa es que Esta es la gente Que gana las partidas Y eso es lo que más Eso es lo que más Me molesta La gente que se queda así Que tiene la skin De la madera O sea Sabes lo que es Eso es campeo Nivel Soy dios Prácticamente Prácticamente Ese es campeo Nivel dios Que se va a quedar ahí Toda la partida Me temo Por aquí tenemos El cofre Uh Tenemos bolitas de nieve Ya esto es otra cosa El arco Por ahora va a pasar A segundo lugar Porque no tenemos Suficientes Flechas ni nada Así que Tenemos a uno Campeando de este lado Así que vamos a ver Cómo lo matamos Es que está allá arriba No puedo hacer nada A menos de que lo tire Podría olvidarme de él E irme al medio Que no hay nadie Que haya ido al medio Ya tenemos uno por allá Tenemos este campero De aquí arriba Vamos a ver si le Ahí está Pegamos un flechazo Puede que tenga cosas Para tirarme Pero no creo que tenga Un arco Sería 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 muy Muy improbable La cosa es que ni se ve O sea No lo veo No lo veo Como puede salir De ahí Y tirarme flechas Si es que no lo veo Prácticamente Con la Con la skin Vamos a ponerla ¿No? Así Es que no se ve Loco No se ve Prácticamente No se No importa Vamos a ir Vamos a ir al medio Vamos a ir al medio Por favor Dame bloques suficientes Llegamos 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 Perfecto Tenemos uno por allá Tenemos uno al otro lado Nadie ha llegado al medio todavía Eso siempre es bueno Mi perro No para de ladrar A ver ¿Qué hacemos? ¿Cómo ¿Cómo podremos Hacer esto? Vamos A por El Es que no tengo bloques Tengo 11 bloques No se si me de No se si me de La verdad A ver Hay que arriesgar Porque esta gente Son todos unos camperos Esta gente Toda va a campear ¿No? Ese está buscando Cosas en los cofres Mira, mira, mira Manzanita de oro Para el cuerpo Eh, eh, no Cambia esto Pon esto Manzanita de oro Para el cuerpo 12 bloques más Vamos para allá ¿Por qué? Porque el camino este Ya está hecho Que puede que me tiren Probablemente Pero bueno Si yo no me arriesgo Esta gente no se va a mover Así que Me va a tocar hacerlo a mí Este va a campear Tiene más escudo que yo Así que no debería campear Tenemos uno en el medio Que también va a ser un problema Vamos a comer Vamos a ver si viene A tirar A ver si lo podemos tirar Las cosas es que tengo uno en el medio Que ya se está armando Está bien No voy a decir No voy a decir Hacker No voy a decir nada Pero ok Tiene un pin de la santa madre No, no Es que no tiene ni Es que tiene un pin Es pin nada más Yo ni sabía ni dónde estaba Cuando me dio con el pin Pero bueno chicos Vamos a salir Y vamos a despedir esto Que ya esto se acabó Espero de verdad Que les haya gustado Estas partidas de hoy Parece que han estado Bastante movitas Parecía que no al principio Pero oye Dos victorias Una derrota Quedando entre los últimos Bueno Algo es algo Así que bueno Lo hicimos bastante bien chicos Espero que les haya gustado el video Ya saben que si les gustó Lo pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós